en la colonia Cuauhtémoc, México, dice así se llama Espinas Tengo miedo que algún día por otro cariño me vas a dejar no me ocultes nada y dime si encontraste mi rival a veces cuando me acuerdo que fuiste ajeno quisiera llorar pienso olvidarlo y no puedo, me tienes que perdonar siento mil espinas dentro de mi corazón que van sacrando mi alma porque te quiero este eres mi vida, el motivo y la razón para poner canciones plenas de amor Espinas, espinas yo siento las rosas se las lleva entiendo espinas, espinas yo siento cuando me veo estoy contenta espinas, espinas yo siento espinas me matan por dentro espinas, espinas yo siento ay, mártame de amor pero con sentimiento a veces cuando me acuerdo que fuiste ajeno quisiera llorar pienso olvidarlo y no puedo, me tienes que perdonar espinas, espinas yo siento siento mil espinas dentro de mi corazón que van sangrando mi alma porque te quiero muchísimo a todas, a todas las personas que amablemente han compartido el video del poder y su estado para poner canciones plenas de amor cuando te veo estoy contenta gracias de que este Lenny Solorzano, gracias de que por favor me podrías complacer con un tema ahora soy yo recanrolero voy a triunfar de Rodríguez Levario se la cierra así se llama se llama se llama se llama que no me petejas no me entusiasmo en serio cuando te veo estoy contenta espinas, espinas yo siento espinas que mandan por dentro espinas, espinas yo siento ay, mártame de amor pero con sentimiento te lo dice la monumental con mucho amor vaya vamos a jugarle espinas, espinas yo siento las rosas se las lleva el viento espinas, espinas yo siento cuando te veo estoy contenta espinas, espinas yo siento espinas que matan por dentro espinas, espinas yo siento ay, mártame de amor pero con sentimiento con mucho sentimiento bueno pues acabo la de espinas para mi amigo este